Foto, un splash, copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company El bello suele tomarse como algo antiestético y muy molesto para las mujeres, aún más si está en áreas como la del rostro Tú tienes la decisión en tus manos si deseas quitarte o no el bello Facial, pero esta es una condición denominada hirsutismo, que se caracteriza por la aparición del bello en diversas zonas del cuerpo como las patillas, la barbilla, el cuello, las areolas mamarias, el tórax, la zona del ombligo, los muslos y la espalda Además se desarrolla por un desequilibrio hormonal que debe ser controlado por un endocrino 1. Mascarilla de huevo La clara de huevo es un hidratante muy bueno para la piel, pero al agregarle azúcar puedes depilarte sin dolor Ingredientes 1 clara de huevo y 2 cucharadas de azúcar Procedimiento Mezcla los ingredientes hasta obtener una consistencia como la miel Aplícalo sobre tu rostro y espera a que se seque Después arráncalo en la dirección opuesta al crecimiento de tu velo Foto, un splash 2 Cúrcuma, leche y agua La cúrcuma tiene propiedades tanto antiinflamatorias como antibacterianas, incluso también combate el vello facial Procedimiento Mezcla una cucharada de cúrcuma en polvo con 2 de agua o leche, lo suficiente para hacer una pasta Deja que actúe sobre tu rostro de 15 a 20 minutos, hasta que se seque Lava tu rostro con agua tibia Lo ideal es que utilices esta mascarilla de una a dos veces por semana 3. Tomar té de menta El té de menta no solo te ayudará a disminuir el vello facial, sino el de todo el cuerpo, esto debido a que ayuda a disminuir la presencia de testosterona Solo debes tomar dos tazas cada día y notarás el cambio Vello facial Belleza Adiós al vello Adiós al vello